También está, por supuesto, agradecemos muchísimo a Silvia Sotia que esté con nosotros hoy, ya que está recientemente en el salario actualmente. Bienvenida Silvia, te invitamos a que tengas asiento junto al señor Intendente Municipal para poder disfrutar junto a todos nosotros de esta velada, encalanándola como decía Adrián. Gracias.